¡Hola gente! ¡Soy Kaala y estamos de vuelta en Leyendas Pokémon Arceus! Nos habíamos quedado en que habíamos conseguido matar a Clevor Así que ahora tenemos que ir a informar al General Sorbus Primero voy a aceptar... Bueno, no sé para qué lo marque Voy a aceptar esa misión secundaria, o sea, voy a ver qué me dicen y tal, así luego no tengo que volver Y ya luego vamos a informar a... Pues al General Sorbus Y ya luego vamos a informar al General Sorbus Vale Eres miembro de la división de investigación, ¿sí? He oído que sabes cabalgar a lomos de un Pokémon y que puedes cruzar los prados a velocidades vertiginosas Te gustaría participar en un juego muy divertido que he ideado, se llama Pincha Globos Es de lo más divertido, solo tienes que montar en un Pokémon e intentar pinchar todos los globos como puedas Primero intenta pinchar 17 o más, a ver si lo consigues Estaré por aquí, así que ven a verme si te apetece jugar un rato Pues la verdad que sí, me parece una buena forma de empezar el vídeo Luego ya vamos a hablar con Sorbus Sorbus creo que se llama Vale Venga, vamos Vale, cuántos... Hay 30 globos, cuánto pincho en 45 segundazos Pues let's go Vamos Yo creo... A lo mejor pincho hasta todos, tío Uy va Pues hoy casi se me escapa ese, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Venga, 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 venga Ay, qué mal está la cámara Qué mal está la cámara Qué mal está la cámara Vamos, vamos Eh, tengo que... Epa Epa, leí ¿Dónde están? Uy va No, no, pincho todos Ya perdí ahí mucho tiempo Vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Bueno, ya he conseguido el mínimo que me pidió Vamos Qué mal está la cámara 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 Que lo consigo, chicos Lo conseguí, tío Los 30 globos Pues ya está Hemos empezado muy bien el vídeo Vamos A ver qué me da Pues ya está Has pinchado 30 globos Pero qué ven mis ojos Has pinchado todos y cada uno de los globos Es una hazaña extraordinaria Por la que te mereces este premio Y el título de maestra Una pepita Guau, me van a dar muchísimo dinero por eso Caramelo raro Vale Empezamos muy, muy, muy bien el vídeo Vale Pues que en otros lugares Tu trono está lleno Se ha enviado, vale Pues vamos a ir a hablar con Sorbus Yo creo que ya aparezco directamente allí Porque si no Mucho texto Bueno, mi amigo Supongo que ese rayo que ha ascendido al cielo Implique que has apaciguado el Pokémon señorial A propósito Me engaña la vista o Son tablas eso que llevas contigo ¿Me permites verlas? No sé si te habrás percatado Pero llevan talladas unas inscripciones Esta de aquí reza Allí donde se originó el universo Comenzó a existir el ser original Diría que se trata de una leyenda Sería mucha indiscreción preguntar Dónde la has conseguido Así que la recibiste Tras ganar el favor de Girder Y calmar la furia de Clevor Tiembla de la emoción Esto es una mera suposición Pero diría que ha de haber otras tablas Como estas repartidas a lo largo y ancho De la región de Hisui Y si las reúnes todas Podremos descifrar el contenido íntegro del texto Y descubrir quizá una verdad extraordinaria Ah, mitos y leyendas Misterios de la historia Como hacen volar mi imaginación E incitan mi curiosidad Nada me hace sentir más vivo Maravilloso Bueno, pues O vamos a hablar con Sorwood Primero tengo que hablar con la capitana Selena Porque ya me ha dicho el El profesor No lo has dicho, Selena Que he subido de rank No sé qué Así que vamos a hablar con Selena Porque Por así me da más dinerito Cada vez que capturo el Pokémon y tal Vale Hay una misión ahí Que ahora mismito voy a aceptar Si fracaso se queda sincapacitada Vale Muéstrame la Pokédes Oye ya Redude completo Paras completo Bueno, no tengo muchos completados Pero bueno Algo es algo, oye Selena, no te puedes quejar, tía Enhorabuena por tus esfuerzos Te has ganado a pulso Un aumento de rango Rango 2 Let's go Vale Quedo ascendida Bueno, que puedo capturar Pokémon de nivel 30 Y me da para hacer pluma Vale Y super repociones Ok Ok Vamos a aceptar la misión Vale Los juegos de Drifloon Ojos de Zubat Y El extraño Ponita Ok Pues vamos Vamos a hablar con Sorbus Tante que se cabré A lo mejor voy a agrandar El Mazo No El bolso No sé cómo se llama Ahí está Sorbus Mmm Una hazaña Incomiable Incomiable Un monumento Ya me han informado Acerca de lo acontecido Han logrado aplacar La fruria de Clevor Y devolver a todos La paz y el sosiego Desconocemos tu verdadero origen Pero Aun siendo una falastera Caída del cielo Has tenido A bien ayudarnos Y eso dice mucho de ti Me temo no obstante Que las aguas Aún no se han calmado del todo He recibido nuevas De que Pokémon señoriales En otras áreas Están sufriendo similares Ataques de furia Es por ello que Delego en ti La investigación De dichos Pokémon Haz tal favor A Villajubileo Eso es todo por ahora Supongo que el resto De la división Se encuentra En el boniato trepador Será mejor que vayas A reunirte con ellos No quiero comer Quiero ir a cazar Pokémon Ardizo Nos pone lo de siempre Nos pone lo de siempre Tres raciones de fumiñuelos Para variar Ah Y si ha preparado Algún otro manjar De los suyos Que no le dé reparo Ponernos una buena guarnición Eres la comidilla De la villa Lo sabes Es un milagro Que haya salido ilesa Después de enfrentarte A Clevor Cara a cara Que consta Que Carla Iba muy preparada Y pondría la mano En el fogón A que ha podido analizar Sin problema Todos los movimientos De Clevor Durante el combate No ha sido un golpe De suerte Ni mucho menos Un milagro Se ha ganado A pulso Esta victoria Por fin podremos Volver a poner el pie En pradera obsidiana Sin temer por nuestra vida Y todo gracias a ti Carla Si quieres sentirte Aún más segura ¿Por qué no fabricas Un par de estas? Lo he apuntado todo Justo como me enseñó Ardizo Vale perfecto Esas bolas están guays Es un alivio Poder salir de la villa Sin miedo A que Clevor Nos convierta En puré de guaniato Ahora podremos Enfocarnos de lleno En estudiar los pokémon Que habitan La pradera obsidiana Cuento con vosotros Let's go Cala Te estaba esperando Cala Encantada de conocerte Me llamo Alma Tengo que contarte Algo muy importante Sígueme por favor No se lo digas a nadie Vale Pero ha ocurrido Algo horrible Hisui corre en mucho peligro Hace varios siglos Alguien selló Con un hechizo misterioso A un ser que trajo La desgracia Hisui Pero resulta Que el sello se ha roto Así que de repente Si no hacemos algo pronto Será el fin de Hisui Tienes que ayudarme A reparar el sello roto Te lo ruego Cala Muchas gracias por creerme Cala Estaba segura De que me ayudarías Toma esta piedra espíritu La vas a necesitar Vale Tengo la piedra espíritu Esto no me acuerdo Cuando se rompió el sello Un montón de volutas de luz Salieron volando Y Se disiparon Por todos los rincones De Hisui Necesito que las encuentres Todas Las 107 Sé que son muchas Pero la piedra espíritu Que te acabo de dar Te facilitará el trabajo De hecho De hecho sin ellas Ni siquiera podrías verlas Sé que es mucho pedir No me acuerdo más Creo que me voy a poner a Drifloom 100% No me voy a poner a Drifloom La piedra espíritu ¿Tú has visto? No sabes cuánto me alegro De contar con tu ayuda Cala Si te quedas sin ideas Si no sabes dónde buscar Dímelo Intentaré echarte una mano ¿Vale? Ah y si reúnes Todas las volutas de luz Te daré una buena recompensa Estaré por aquí En paso de que quieras Venir a hablar conmigo ¿Vale? Cala Mucha suerte Ok 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 Vale Ya me he ido a dormir Al día siguiente Ahí yo Haciendo estiramientos Lo típico Te levantas a las 6 de la mañana Y te pones a estirar De locos El salón de peluquería Del equipo Galax Ya es lo más de lo más Ajá Tú eres Kaala La que calmó a Clevor El señor de los bosques Eso es Aquí estoy Te has vuelto muy famosa Que lo sepas Aunque aún hay gente Que te teme No saben si se pueden fiar De alguien que ha osado Calmar a uno de los señores A uno de los Pokémon Agradecidos por el Gran Sino Yo soy Sera Por cierto Soy una guardiana Del Clan Diamante Y además soy peluquera Ay Que llego tarde a mi reunión Con Sorbus Hasta luego Las tribulaciones de Sera Una misión eso Voy a aceptar Uy voy a aceptar Estas millones secundarias Y voy a ir A por el Ponita No te puedes hacer Una idea De lo impresionada Que quedé El día que llegaste A la aldea Y vi la ropa Que llevabas puesta Fue como tener El futuro de la moda Frente a mi No puede ser De esta forma Está claro que a ti También te interesa La moda Mucho Mucho Como me alegra Oír esto Mi cometido Es que la gente De la villa Vaya a la última Podrías investigar Juntas Los diversos aspectos De la moda Como miembro De la división De investigación Que eres Te importaría Prestarme tu ayuda Busca espécimes Machos Y hembras De los hipopotas Que habitan En el pantalar Carmesí Para analizar Todas sus diferencias Creo que si pudiera Verlos de cerca Sería capaz De inventar Algún diseño nuevo Tonto contigo Para que atrapes A un espécimen De cada sexo Let's go Vale Primero Bueno Voy a aceptar Esta misión Las del fondo Aún no Quiero hacer la del ponita Me alegro de verte Estimada clienta Dime ¿Te gustaría ver Productos nuevos? Sí ¿Cómo no podía ser De otra forma? Pero el problema Es que Tao Hua Se niega a venderme Nuevos productos A granel Como lo que Yo le digo Le entra por un oído Le sale por el otro Estaba pensando Que tú podrías Hacer de mediadora Te digo yo Que llevándole Tres espigas Vivaces Como gestos Hablande Y cambia de parecer Hazme ese favor Vale Voy a hacer Guacuantas Misiones Secundarias Eh Estas misiones La tengo Vale No sé dónde se va Pero quiero hacer Productos nuevos No Extraño Bonita Let's go Por cuántas misiones Secundarias Han aparecido De repente Ha sido matar A Clevor Yo creo Que ahora sí Que es cuando Ya no hay Tutorial Y es todo Pura historia También voy a hablar Con ese señor Hello Vienes por lo de Ponita No Menos mal Ya me estaban Saliendo telarañas La cuestión es que Ha aparecido por la Pradera Herradura Un Ponita Nunca ha visto Por estos lares Es tan diferente A los demás Ponita Que si te soy sincero Ha estado un poquito De miedo Cuando lo consulté Con el profesor Me dijo que algo Tan inusual Necesita ser Investigado Sin falta Podrías capturar Al Ponita Tan peculiar Que cabalga Por el prado Herradura Claro Vale Voy a hablar Con este señor Luego ya sí Que voy a hacerlo De Ponita Oh Tú eres de la División de investigación ¿No? Pensaba que iría A consultarnos Una cosa Así que llegas Justo En el momento Oportuno Tengo en mente Agrandar este huerto De aquí Pero soy incapaz De trabajar El terreno De lo duro Que está Cuanto más grande Sea Más cosas Podré cultivar Tanto para la villa Como para ti Tus compañeros Si me ayudas Salimos todos Ganando Me vendría Que ni pintado Un Pokémon De tipo tierra La verdad ¿Puedes prestarme uno? Voy a ver si tengo Voy a hablarte El único que tengo Es el Geodude Pero lo llevo yo En mi equipo No te lo puedo dar Te lo daría encantada Pero lo tengo En mi equipo Vale Voy a hablar Con este señor Es que se me pone En delante Tío Hola Oye ¿No te interesa El tiro al blanco? Oye 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 Vale Eso lo quiero hacer Porque es de reventar globos Pero Voy a ir primero A la pradera Eh No, no, no Se me ha quitado Voy a ir primero A hacer lo del ponita Vale Si lo tengo marcado Vale Vale Pues ya nos veremos Aunque sea allí Porque si no Se va a lo mejor Vale 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 Es por aquí lo del ponita Es por aquí lo del ponita Guau Me encanta Ver 50.000 ponitas Tío Me encanta Vale Ya estoy Joder Es precioso Es precioso Es precioso Esto si que se va a venir al equipo Nada más evolucione Hacienda Quirá La última Ya se viene Ya se Que precioso es Es precioso Tío Es precioso Tío Yo quiero tener un equipo De bastantes Sairis Tengo súper Bueno Tengo súper pocos Literalmente no tengo ninguno No te metas al agua Que te mueres Se atrapó Que no le quiero pegar Tío Me da pena Es súper bonito Es que a lo mejor Le pego y le mato Venga En toda cara Eso Vale 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 Esa misión Hecha Lábrame las tierras Vale Voy a hacer esta misión ¿Dónde era Donde salían los geodudes? Creo que era por aquí Era por aquí Voy a ir a buscando Un geodude Para dárselo al señor Y ya pues mira Otra misión Que nos quitamos de encima Oh mira Ahí está mi víctima Ya está Que cerdo tío ¿Qué cerdo tío? Justo me tienes que mirar Venga Voy a ser Revientale la face Pero le va a matar Joder Ahora tengo que buscar a otro Ahí está Ahí está mi víctima Gírate Si le tiro una chuche De pequeña yo veía a geodude como No sé Era un pokémon que me parecía súper feo A ver Como ve feo Pero no sé A medida que me he ido haciendo mayor Me veo cara de majo Tío Me gusta Uy, weasel Digo, perdona G-O-U-D Let's go One question ¿Tengo esto completado? Ah, vale, vale, vale Digo, eh Si no Me quedo aquí un poco Completándolo ¿A ti te tengo completado? Pues obvio que no Vamos a completarte No huyas, cobarde Te voy a pillar Lo dicho Vamos a entregar el geodude al señor Voy a ir montando A ver si me encuentro un Eevee Bueno, por aquí no El Eevee está metido más Más al fondo Vale, vale, vale Ahí está My friend Vamos a darte el geodude Me trazo un pokémon de tipo tierra Efectivy wonder For you Gracias a este pokémon Tendremos un nuevo huerto En menos que canta un Starly Madre del amor hermoso Con lo compacta y dura Que estaba la piedra A la tierra Y mira lo bien que ha quedado Oye, mi geodude Es un máquina, eh Qué eficacia Qué rapidez Toma La de cosas que vamos a cultivar En este huerto No sé qué habría hecho Sin ti y tu pokémon Muchas gracias De verdad Oye, ¿te importa que tu pokémon Se quede aquí conmigo Un tiempecito? Vale Ampliación de la huerta Vamos Hablar con el señor Del ponita ¿Dónde está? ¿Dónde está? El extraño ponita Iota Iota Ah, allí Vale, vale, vale Has capturado ese ponita tan peculiar Desde luego la gente De la división de investigación Está hecha de otra pasta Ahora que lo pienso Un conocido de Galar Se quedó de piedra Al ver las manadas de ponita En las praderas Porque le llamó mucho la atención Su crin de fuego Sus palabras me dejaron descolocado En ese momento Pero ahora que veo a ponita Con una crin de fuego azul Empiezo a suponer Que puedo ver Muchos otros tipos distintos Y no solo de ponita ¿Cuántos Pokémon de colores Diferentes existirán? En vuestras manos Hasta descubrirlo Gente de la división De investigación Ole Ojalá Encontrar muchos Sinis, tío Ojalá Vale Pues Eh Creo Que voy a ir a hacer La misión Del De Riflum Y luego ya Pues Dejo el vídeo por aquí Porque no quiero que sea Muy largo tampoco Ay, Geodude Que bien haces tu trabajo Me siento muy 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 orgullosa Vamos Muchas gracias por aceptar La petición de Driflum Nos han comunicado Que se ha avistado A un Driflum Jugando con un niño Niño en la playa Del albor Por las tardes Como te puedes imaginar A los de la división De seguridad Nos escamó mucho El asunto Por lo que fuimos De inmediato A asegurarnos De que todos los niños De la villa Estuviesen sanos y salvos Pudimos confirmar Que no nos había pasado nada Pero todos afirmaban No haber visto un Driflum En ningún momento Muy extraño Sin embargo Varios aldeanos afirman Haber visto al Pokémon Así que no podemos ignorarlo Supongo que no hay Nadie más apropiado Para esta situación Que la división de investigación Te ruego que vayas A comprobar Si de veras Hay un muchacho Que le pasa las tardes Jugando con un Driflum Vale Al atardecer Pues me tocará Irme a dormir Esta señora Que la pasa Alguien de la diversión De investigación Me harías el favor De buscarme el material Que necesito Vale Vale Una planta De tres hojas Vale Voy a irme a dormir No quiero que salga El vídeo muy largo Os juro Que nunca me había fijado Que ahí arriba Y Magikar Os lo juro Que nunca me había fijado Al atardecer A ver Me da un poco de manrollito Porque Es Driflum Se lleva a los niños Volando para Este tipo fantasma ¿Qué es eso? Buah La norma Hasta la tarde Tan 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 Vamos a ver Si es verdad O no es verdad Oye ¿Por qué se ha hecho Tan de noche? Si por eso es tarde No noche Vale Perfecto Corre 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 Voy volando Voy volando Voy volando Esta salida Siempre me raya Porque no se para que lado Tiro para la playa Ahí Ahí no tiro para la playa Tiro para la villa Siempre me rayo Tío Siempre me rayo Y mira que es básico Porque uno se ve como La puerta Pero yo Me rayo Pensé que no hay nadie En la caseta En la caseta Eh doña investigadora Oye oye Quiero volver a casa Pero Driflum no me suelta ¿Podrías tirar de mi mano? Porfa Que mal rollo Blas Yuppie Por fin puedo volver a casa Ay jo Driflum no es malo Siempre juega conmigo Y bueno No solo que quería decir A los mayores Porque ya sabes Como se pone Me llamo Héctor Por cierto Hasta otra Doña investigadora Vamos Que el Driflum Se quería llevar al niño Lo sabe Dios Madre mía Que mal rollito Hombre es que En verdad Driflum Tiene mala pinta Ok 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 Tío Me da rabia Que aquí no pueda sacar Al Al ciervo ¿Veis? Siempre me rayo Tío Si es que es un camino Recto Siempre 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 Me rayo Vale Señora Joder Mi primer buissel Ahí está Que feo Que me lo robo Vale Ya está el niño Sano y salvo Si estás aquí Entiendo que es porque Ya has averiguado Algo acerca del Driflum ¿No? ¿Has dado con algo interesante? Vaya Si que el pequeño Héctor No quiere que le caiga La pluma al Pokémon ¿Eh? De todas formas No se ha dado cuenta De que estaba en peligro De no ser por ti Driflum Podría haberse Lo llevado Como miembro De la división de seguridad Que me parta un rayo Si dejo pasar esto por alto Propondré a la Capitana Chris Para reforzar nuestra Presencia En la playa Arbor Me alegro De que hayas puesto fin A este problema Antes de que sucediera algo grave Y todo esto Gracias a ti Te lo agradezco De nada Pero vamos Podría el niño Haberse ido un poco Pero bueno Gente Voy a dejar El vídeo por aquí No lo quiero hacer Este muy largo Así que espero Que les haya gustado Si es así Dejar vuestro like Y vuestro comentario Y activar la campanita Chaito 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 Chaito